Esta noche debuta el equipo más ganador de México en la Leagues Cup. Las Águilas de la América enfrentarán al líder de su conferencia en la MLS, el ST Low City. Te contamos a qué hora, en qué canal y los detalles más importantes de este partido en Hablemos de Fútbol MX. Comencemos. Desde el City Park de Missouri, América enfrentará al que en el papel es el segundo mejor equipo de la Major League Soccer. 41 puntos en 23 partidos disputados. Sin embargo, inició con el pie izquierdo esta competencia al caer 2 por 1 contra el Columbus Crew. En donde ni siquiera pudieron meter gol ellos, pues fue un autogol de Jansen Roswell. Mientras que el América va a llegar con la confianza y casi con su plantilla completa. Pero sobre todo estrenando en la delantera a dos de los mejores atacantes de la Liga MX, Henry Martin y Julián Queñones. La verdad es que esta América impone respeto. Pocas incorporaciones, pero las que llegaron fueron sin duda de mucha calidad. En la lateral, Kevin Álvarez también es un gran refuerzo. Posiblemente el mejor lateral derecho mexicano de la Liga MX. Y es por eso que América tiene un plantel que sin duda es para respetar muchas variantes y sobre todo de muy buena calidad. Hay buenas noticias para los aficionados. Pues este partido podrá ser visto en televisión abierta a través de la señal de tu DN y Canal 9. Mientras que por televisión de paga y seguramente en mejor calidad a través de Apple TV. Muchas expectativas sobre las aiglas en este torneo. Para las casas de apuestas es el principal candidato al título. Así que desde el primer partido deben de demostrar que así será. ¿Qué piensan ustedes? Dejenos un pronóstico en los comentarios. Pues como siempre vamos a estar leyéndolos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!